Por zonas geográficas, identificas qué personas están ahora trabajando, sobre todo contigo también, y te puedes encontrar todos con ellas y ellos van haciendo propuestas. Entonces haces una selección también en la cual, más allá de las personas, que son importantes, que son los autores, pero también ves los temas. Si os fijáis, aquí hay mucha variedad de temas que son más, si queréis, humanitarios, o de derechos humanos, por ejemplo aquí el tema del aborto, otros más políticos, más relacionados con conflicto. Pero no puede ser que lo que sean muy buenas todas las propuestas, que sean todas de conflicto, ¿no? Tienes que buscar un equilibrio, ¿no? Y entonces todos esos elementos juegan al final a la hora de seleccionar. Pero en este caso, como además el proyecto no era público, sí que nosotros nos pusimos en contacto con los que están más cerca de nosotros, que son bastantes, porque como ya llevamos tres años, pues son decenas de personas. Y ellos nos propusieron temas. Funciona un poco así. Sí, bueno, yo lo que veo es, hay muchos temas sobre conflicto, violencia, los problemas de la guerra, etc. Y temas que algunos ya se han visto en los medios de comunicación. ¿Cómo les dais la vuelta a estos temas para no repetir, ¿no?, en esta visión de solo víctimas y solo violencia? Esta es una gran pregunta que nos hemos hecho desde el principio en 5B2. Y de hecho, nuestro último número en papel, que lleva título de diversión, intenta luchar contra eso. Intenta luchar contra esa visión del periodismo internacional, a veces incluso paternalista, o muy dramática o muy centrada en temas que todos hemos tratado, ¿eh?, y que son importantes y que hay que seguir tratando. Pero intentar darle una vuelta, ¿no? Y en el caso de ese número, diversión era explicar cómo se divierte a la gente en el mundo, ¿no? En Gaza, como la gente que es fuerte de Miami, que precisamente, los niños que están en la piscina, encuentran esa forma, ¿no?, de huir de la guerra. Y un poco intentamos que todos esos temas tengan ese espíritu. Pero es cierto que luego, aquí hay temas, por ejemplo, que te cuentan otra cara de la realidad, que no son, entre comillas, mediáticos, como, por ejemplo, antes comentabas el tema de las parteras, las parteras, pero ya se ha hecho la leona. Es un tema que no se ve normalmente en los medios de comunicación. Y luego hay otros, pues que sí que pueden ser más, entre comillas, mediáticos, o que sí que no pueden sonar más. Como, por ejemplo, bueno, este, por ejemplo, tiene un enfoque muy original, el de aceite de palma, porque no nos vamos al sudeste asiático, nos vamos a América Latina, ¿no?, y en concreto a la Amazonía, para contar qué pasa con el aceite de palma. Pero, bueno, mismo tema de rojillas, fíjate en lo que han hecho ellos. Es un tema que se ha hablado relativamente, pero se ha tocado, ¿no?, los medios de comunicación. Y ellos te dicen, no, no vamos a hablar de rojillas, ya puedes hablar de qué pasa con la generación que están haciendo ahora, ¿no?, los hijos del genocidio. Y se intenta, yo creo, siempre buscar ese ángulo para darle otra visión a la cobertura. Y depende mucho de, hay autores que son muy originales, y que encuentran un enfoque muy preciso, y que luego les cuesta colocar el tema. Y al contrario, ¿no?, hay gente que tiene una visión más amplia. Por ejemplo, la cobertura que proponía Xavier de Coa era más, es bonita porque es un río, es seguir el río Congo, no es un, no, te va a hablar de violencia, sí, te va a hablar de contán seguramente, pero lo vertebra a través de un río, y hace que sea también más general también, ¿no?, como un viaje. Entonces, cada cobertura tiene su ángulo, su propósito, su voluntad. Cambia un poco. Incluso aquí con el cómic también. ¿Cómo hablar de lo que pasa con las pandillas, en el centro americano? Usa el cómic, ¿no? Bueno, cada uno encuentra su forma de quitarlo. Pero siempre tienen la voluntad, estos reportajes, de darle otra visión, darle una segunda mirada, ¿no?, y no quedarse en lo más suficientemente. La zafata no está lo que tiene que estar. Bueno, yo he visto a Ana y a Agus en la Facultad de Periodismo de Rodoven, acercándose a los estudiantes, y ahora sería una pregunta para todos. En plan, si hubiera una medida de supervivencia para el joven periodista freelance, si hubiera una vía de supervivencia para el joven periodista freelance, el que en unos años aquí necesita el trabajo, ¿qué ítems pondríais en esa vía? ¿Qué pondríamos? Sí, ¿qué ítems habrían para sobrevivir? Esto creo que todo... Ah, no soy yo. Sí, ¿qué consejo? ¿Por qué conocimientos me falta? Si quiere, pongamos una cosa muy entretenida, como aquí tengo varias personas, cada uno puede decirme, ¿eh?, ¿qué queréis? Venga, yo pondría paciencia, kilos y kilos de paciencia, y tener muy en cuenta siempre que es un trabajo, una forma de vida más bien, porque al final no se separa, de largo recorrido en todos los sentidos, o sea, va a haber antibajos, y vas a tener que estar siempre batallando por seguir adelante, entonces, muchísima paciencia. Y, bueno, con la paciencia también, pues, me suena muy bien como la perseverancia, la pasión, ¿no?, por eso que... y por ti la confianza en ti mismo, de eso que... en tu trabajo y eso que estás contando, y sobre todo, también, dedicarle ese esfuerzo a temas que, lo que comentábamos antes, tengan una implicación personal para ti, porque entonces toda esa paciencia va a llegar sola, y toda esa pasión va a llegar sola, ¿por qué? Y de estos altres temas, que tú vas dedicar de tiempo y esfuerzo, son... si se nacen de un interés, pues va a ser la paciencia va a venir más sola. Ah, más un inyecto. Editora gráfica. T'has mancat específicamente, ¿verdad? Que la de... O sea, yo a todo el mundo le digo lo mismo, y más seguramente te lo digo, pero como, vete donde tú quieras ir, vete y ando. Y seguramente, los primeros reportajes te los vas a comer, todos nos hemos comido muchos reportajes, muchas fotografías, todo, pero al final, el tiempo a encontrar tu manera de contar las cosas, a saber vender las cosas, a nosotros mismos nos cuesta todo... Bueno, a mí me cuesta horrores vender temas también, ¿eh? Pero vas haciendo lo que tú crees, y cuanto más insistes, al final, lo que decía Marta, la paciencia, pero la paciencia currando. Yo creo que se tiene que curar mucho. Estamos acostumbrados a ver muchos premios, gente que gana premios, pero hay cuatro personas que ganan premios y doscientas millones que curran, Entonces yo, para mí, lo importante es que si quieres ser freelance y dedicarte a esto, elijas un tema, te lances y... Da igual si te lo vas a comer el primero, da igual si te lo comes, pero hazlo. Porque es la única manera de coger confianza currando. Teniendo en cuenta además también que los primeros como el día te los vas a comer y vas a perder tiempo, dinero, esfuerzo, perspectiva seguramente, pero... Yo es que eso lo he hecho muchas veces al principio y lo comentaba con compañeros que... Claro, tú ves el trabajo final de la gente que ya está publicando, los previos que dice Ana, pero nadie te explicaba esto, lo difícil que iba a ser. No es que no te lo explicara, pero a lo mejor no te lo decían tan... como un jarro de agua fría. Es difícil, va a costar, vas a recibir muchas más negativas que aceptaciones al principio, pero si lo tienes claro y es lo que quieres... O sea, es que no vas a poder hacer otra cosa. Además, también a veces es culpa nuestra, que contamos lo que nos sale bien. Como hice esto, me fui al barco de rescate y publiqué en la portada de Guardian. Eso es lo que contamos cuando vamos a las facultades, pero yo en la última charla que hice conté todos los fracasos. Todo lo que había intentado y no había salido, proyectos... Y todo el mundo lo agradeció un montón porque al final tú te crees que nosotros nos sale todo bien y no es verdad, ¿no? Y yo creo que también es responsabilidad nuestra de contaros a los estudiantes de pues empecé esto y me he comido estas fotos y además me gasté 1.500 euros y pues no los he vuelto a recuperar y me quedé sin vacaciones. Pues bueno, yo creo que es importante que sepáis que esto nos pasa a todos y nos sigue pasando. Quiero aprovechar ya que estamos ya... También me gustaría saber la poniente Santi Palacio que está aquí fotógrafos de Antipalacio porque esa sorpresa pensaba que me guiñaba y ahora me estaba prestando la atención. Y no tengo ¿Quién ha preguntado? La pregunta es un manual para un freelance joven o no tanto o no tanto me acuerdo ¿Frilance? Villano ¿Qué proceso? Dedicarse a otra cosa Por ejemplo Me la has quitado Pues a lo mejor para decir cosas concretas porque creo que las generales algo sí he escuchado y se han dicho un poco todas hay una parte que creo importante de estrategia ¿no? Estrategia es decir cuando yo me encuentro con alguien aquí a lo mejor en Barcelona que es muy joven y que está muy desesperado porque no consigue entrar donde quiere entrar yo lo que me encanta es cuántas personas